En el centro de crecimiento todo tiene que ir, tiene que estar llena la iglesia cuando hay enseñanza de crecimiento, enseñanza de alabanza, enseñanza de oración porque necesitamos de la doctrina católica aprender a estudiar la palabra, a escuchar a Dios. Escuchemos más a Dios, escuchemos más a Dios. Y por último y con esto termino, estamos invitados al cielo, no nos quedemos pegados en el suelo. Somos ciudadanos del cielo, dirá San Pablo, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Estamos llamados a subir, a mirar a Dios, no quedarnos pegados en la tristeza, en el odio, en el rencor sino que hay que avanzar y el Señor nos invita a transfigurarnos con esa luz. Por eso no perdamos el asombro de ver la transfiguración del Señor en tu vida, en las cosas buenas que nos pasan. Ahí está el Señor transfigurando que te invita a transfigurarte junto con Él y la Santísima Virgen María nos enseña que Él ya misma en las bodas de Cana le dice Hagan todo lo que Él les diga. Escuchemos más a Dios y obedecamos a Dios por sobre todo al Señor. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ofrecemos nuestra fe en Dios diciendo, creo en Dios Padre, todo poderoso, creado en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María misma, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Al Señor, al Dios de la gloria, presentémosle nuestras peticiones. En cada invocación respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Bendito Dios Todopoderoso, te ofrecemos la salud de nuestros sacerdotes, Papa Francisco, religiosas, seminaristas, pastores de la iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios los proteja de todo mal, como también tus hijos sacerdotes, Señor, que viven en la casa de salud. Que el Espíritu Santo de Dios y María Santísima les acompañen el dolor de su cuerpo y su alma. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes de nuestro país, que sea el Espíritu Santo, que actúe en ellos y en nosotros. Que la luz de Cristo los ilumine en las nuevas decisiones. Para bien de nuestro país, caminos de justicia y de verdad. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra renovación carismática católica. Que el fuego del Espíritu Santo nos permita unirnos en un solo espíritu, con un corazón afable. Trabajar en buena tierra, para producir frutos buenos y abundantes, para bien de nosotros mismos. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre Dios bendito, en la palabra de hoy nos habla de la transfiguración de nuestro Salvador Jesucristo en el monte Tabú. Ayúdanos Señor, con tu gloria, con tu gracia divina, a contemplar su divinidad y fortalecer nuestra fe, como lo hicieron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Te ofrecemos Señor, los jóvenes que están trabajando para la iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios more en sus vidas. Que la luz de Cristo Jesús ilumine sus caminos, su servicio pastoral y sean testigos para muchos jóvenes que no conocen al Señor. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los hermanos y hermanas presentes y los que no pudieron asistir a esta Santa Eucaristía y están pasando momentos difíciles. Situación de salud, necesidad laboral, vida familiar, diferentes vicisitudes de la vida. Concedeme Señor el don de la fortaleza y a nosotros el fruto de la bondad. Para unirnos en oración para bien de nuestro prójimo, con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre bueno, te presentamos a tus hijos que han partido al reino de los cielos. Tú conoces sus nombres, papás, abuelos, hijos, nietos, sacerdotes, religiosos, familiares, amigos, vecinos, conocidos. Que brille para ellos la luz perpetua en su descanso de vida eterna. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre divino, te pedimos el descanso eterno de las almas del purgatorio. Te suplicamos que tengas piedad por ellos. Dígnate, liberarlos de sus penas y dolores, para que pronto reciban la remisión de sus pecados y sean dignos en recibir tu misericordia. Con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Somos hijos muy amados. Jesús te ama. El Señor te ama tan como eres y te llama para compartir su padecimiento y gloria, para que seamos miembros de esta iglesia, de transfigurados, pero de mensajeros de la alegría, de la paz y la renovación que el Señor ha hecho en nosotros por el Espíritu Santo. Pidamos al Señor que seamos siempre testigos de su amor, que podamos perdonar de corazón, amar de corazón y podamos acoger a los hermanos a pesar de sus debilidades, para que Dios haga reinar su amor en el corazón de ellos. Pidamos con María roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Tú, Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Tomamos asiento, queridos hermanos, y presentamos al Señor las ofrendas de pan y vino. El sacrificio de Cristo en la cruz se renueva por la fuerza del Espíritu Santo, que transforma las ofrendas de pan y de vino que hoy presentamos. Pidamos de que transforme también nuestros corazones y que reciba con grado estos alimentos que hemos traído de forma generosa, para compartir con los más necesitados, además de presentar nuestras peticiones escritas con fe y devoción. Amén. 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 de tu nombreza. Toma a vos y acepta a tu Señor y a tu nombreza. Toma a vos y amor a tu Señor y a tu nombreza. Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para lavarse en gloria de su nombre para nuestro bien y de todas sus santas. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único y por el resplandor de su luz purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo.